Por el momento el tema del servicio del agua, que era uno de los problemas que teníamos también dentro del mercado, ya se instalaron también los veladores por parte del gobierno de la ciudad y el día de hoy estaremos nosotros encargándonos de la administración del mercado de la ciudad de Amalucan, digo del municipio de Puebla, aquí concretamente el mercado de Amalucan. Con estas tres acciones, el agua, el tema del control de la administración, y además también el tema del servicio de seguridad, el gobierno de la ciudad retoma el papel que debe de mantener en el tema de los mercados municipales, en este caso concreto el de Amalucan, y también podría decir que tendrán los propios locatarios corresponder al gobierno de la ciudad con el pago de sus tarjetones, es decir, el pago de derechos que tiene que realizar cada uno de los locatarios. Hay buen diálogo entre los locatarios, las organizaciones y el gobierno de la ciudad, hemos sostenido también una mesa de trabajo el día de ayer para resolver de fondo el problema del agua, que es una situación también delicada que se tiene en el mercado, y esperemos que en los próximos días podamos continuar con esta ruta que se ha diseñado. No, afortunadamente no, no hemos tenido ninguna señal de ello, ratifico el tema de la disposición al diálogo y al acuerdo por parte de los locatarios, de las organizaciones, y por supuesto de nosotros como gobierno de la ciudad. Reitero que lo que nos conviene a todos es el orden, es el diálogo y el acuerdo, la anarquía y el desorden nos perjudica a todos. Así que va las cosas por buen camino y esperemos que así continúe.